Que no sea esta, tiro libre, dos en la barrera Ojitos bien abiertos para la defensa, Tripera Atención, le va a pegar el Uchan Toma carrera el ex hombre de Independiente A ver, la meten adentro, vino el centro La pelota de la jugada preparada para Víctor Víctor en el área, descarga atrás para Sack Centro, segundo paro, la bajaron ¿Dónde está? ¡Gol! ¡Albertengo de Rafaela! ¡Albertengo de Rafaela, te lo dije! ¡Pero te lo dije hace un minuto, profe, te lo dije! El momento donde más atento había que estar El momento donde no había que dormirse Una pelota detenida, jugada preparada La jugaron para Víctor que la saltó a la derecha Sack levantó otro centro para que la baje Federico González al punto penal Y no estaba solo Albertengo Estaba Albertengo, estaba Víctor, estaba Bastía Había tres de Rafaela, cualquiera la podía meter Albertengo lo sentenció a Monetti fuerte De su urna adentro, el delirio En el monumental de Rafaela Se duerme Gimnasia Un despertador para la defensa En un momento crucial en 39 ¡En 39! Se vuelve a salvar Gimnasia Lo gana por Albertengo el equipo de Sensini 2-2-1 Radio Y todo se inició en una pelota parada frontal Llegó hacia el área, vuelve a salir pero hacia la derecha Vuelta al centro, pasaba el segundo palo La pelota que ingresa al área y Albertengo esta la saben de memoria Las hombres de Gimnasia miraron una y otra vez Mucho no podían hacer Y está ganando Rafael Macero Aprovechando el conocimiento del campo Y me parece que está bien Nacho la va a jugar al medio Amaga Nacho La deja atrás para Barzotini Barzotini para Nacho Nacho mira el horizonte Entrega atrás otra vez para Barzotini Barzotini al medio para Nacho Que se equivocó Y se viene la contra Que mal pase de Nacho Y se viene con toda tensión Y viene dominante Atención La buca de Albertengo Está enfrente al arquero Lo eludió Define la línea Penal 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 De Nacho Fernández hacia atrás Se equivocó Nacho, lo dejó a Rosón Que arrancó en la mitad de la cancha Lo dejaron venir Y es penal para Rafaela Ahí va a penal, viene el remate ¡Gol! ¡Rosón! ¡Gol! ¡De Rafaela! ¡El juvenil Rosón! Con pierna derecha, al palo derecho De Moretti que fue al otro Se inclinó por el izquierdo Y apareció Rosón Que fabricó el penal Se lo hicieron a él Y él como en el barrio dijo A mí me lo hicieron, yo lo ejecuto Fuerte abajo, caño derecho Lo liquida Atlético de Rafaela Que ahora Pasa de ganar por uno a ganar por dos Rafaela dos ¡Gimnasia cero! Inapelable Pelota a la derecha Monetti a la izquierda Nada que hacer Rafaela De estar casi empatando Pasa a ganar por dos a cero